A primeras horas, los conejos aguantan poco en los encames y normalmente los llevamos muy por delante, dando pocas opciones de disparar. Las escopetas muy por delante y no se suelen aguantar, después con el calor sí que es posible que algunos se nos queden en alguna zona de pasto, en alguna zona que haya un poquito más de cobertura, en algún pie de chaparra, pero ahora mismo es difícil, es difícil. Van todos guardando unas distancias de seguridad de más o menos 200 metros, 250 metros y no paran. Hay, por tanto, que esperar a que la mañana avance y el sol caliente más, así aguantarán más en sus descansaderos. Los chocillos, hechos con restos de podas en el suelo o alrededor de los troncos de las encinas, son una forma muy económica de proporcionarles refugio y protección a los conejos. Son el complemento ideal de los majanos. Además, ayudan a fijar nuevas poblaciones de gazapos que hacen sus madrigueras bajo estas cubiertas. Es importante utilizar la munición y choques adecuados para que no se vayan conejos heridos, pues si alguno está enfermo y muere en el interior de la madriguera, acabará por contagiar a los demás. A medida que avanza la mañana, los conejos se resisten a abandonar sus escondites a consecuencia del calor, pues prefieren estar en ellos antes que en el interior de las madrigueras, donde la temperatura es más elevada y sufren con mayor insistencia el acoso de pulgas y mosquitos. Es la hora de ver muestras espectaculares. Se haría una mayor percha si unos cazadores entrasen andando y otros se pusiesen delante, cortando la huida de los conejos. Pero no se trata de eso, sino de cazar disfrutando del trabajo de los perros. Menos caza, pero sin duda, de mayor calidad. Yo creo que se ha metido Tenebibar ahí. No, no, no se ha metido. Dale la vuelta que yo creo que se está moviendo dentro. Lo tienes dentro moviéndose, si no se ha metido Tenebibar. Porque le está dando al perro. Venga, entra. No, no, no te entra. Le tienes que dar tu patadita. ¿A que sale por el otro lado? Ya verá, ya verá. A veces, parece que el conejo se ha refugiado en la madriguera excavada bajo el chocillo y cuando nos alejamos unos metros sale a toda velocidad. Por ello, nunca hay que darle la espalda y prestar atención a las posibles salidas que tenga. Y, por favor, nunca hay que darle la espalda y prestar atención a las posibles que eu he ¡Suscríbete! Está más alto y a la sombra. Los perros nos brindan buenas muestras. Si caza y conservación son compatibles, y aquí tenemos un buen ejemplo. Pues los depredadores cumplen su función en la naturaleza y son los que mejor limpian el campo de cadáveres y animales enfermos. Como sabemos, el conejo es actualmente un bien escaso en la mayor parte de la geografía española. Y en su caída ha arrastrado a otras especies emblemáticas de nuestra fauna, como el lince y el águila imperial. Desde entonces se llevan realizados infinidad de estudios y gastados muchos euros para tratar de recuperarlo. En esta finca, Ribera del Guadiana, tenemos un ejemplo de cómo hacerlo.